Tal como prometimos, hay muchas preguntas del tema de educación. Uno de sus principales actores es la Asociación Dominicana de Profesores. Así que conversemos con su presidenta, la profesora, la maestra, Xiomara Guante, muy buenos días. Buenos días, Adis. Buenos días, Pablo. ¿Cómo están? Todo muy bien. Estamos de muy buen ánimo. ¿Cómo se siente, profesora? ¿La familia está bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno. En el tema salud hay muchos temas, profesor. En lo que tiene que ver con la salud hay muchos temas, pero uno reúne mucha preocupación. Tiene que ver con el inicio del año escolar primero y de cómo va a iniciar ese año escolar. Nos gustaría conocer su opinión sobre esos dos puntos, por favor. Bueno, así es. La verdad es que ha generado una gran incertidumbre en toda la comunidad educativa. Como que ha habido un limbo, ha caído, cayó, ¿verdad? El tema del inicio de este año escolar a raíz de la conclusión del recién finalizado año. Lo primero que a nosotros nos apena que eso haya ocurrido porque desde la Asociación Dominicana de Profesores estuvimos siempre insistiendo en la necesidad de que, porque sabemos, sabíamos de entrada, que todo lo que pasó con la pandemia y lo que pasó al concluir aquel año escolar iba a traer como consecuencia que íbamos a tener grandes desafíos y grandes retos para poder montar, para poder iniciar el siguiente, el año 2020-2021. Bueno, ahora ciertamente estábamos en una situación un poco difícil. Se había planteado cuando concluyó el recién concluido año que iniciábamos el 24 de agosto. Bueno, agosto ya está a la vuelta de la esquina y queremos continuar diciendo que no es posible el inicio ahora, el 24 de agosto. Nosotros le hemos estado sugiriendo, planteando a las autoridades que no es posible iniciar el próximo 24 de agosto y le hemos planteado por escrito inclusive el por qué. Bueno, todo el mundo sabe cómo ha avanzado, cómo ha sido el avance significativo de la pandemia. Ayer, solo ayer tuvimos más de 2.000 contagios, se reportó más de 2.000 contagios en 24 horas. Pienso que esa cifra nunca la habíamos visto. Entonces, eso solo da muestras de cómo es que ha ido el avance. Un avance vertiginoso y además parecería incontrolable. Entonces, con una situación así, no es posible de ninguna manera que hablemos que de manera ni presencial ni semipresencial estemos contemplando ni mínimamente la posibilidad de convocar a estudiantes, a profesores y al personal administrativo que nos acompañan los centros para dar inicio de manera normal a un año escolar. Eso evidentemente no es posible. ¿Cuál sería entonces la propuesta de la asociación? ¿Qué ustedes proponen? Sí, nosotros hicimos una propuesta integral. Lo primero que contempla la propuesta es plantear la posposición de ese inicio por todo esto que hemos explicado, que hemos graficado. Entonces, hemos explicado qué hacer. Bueno, obviamente, frente al avance de la pandemia y saber que de manera presencial ni semipresencial podemos estar, lo que hemos venido planteando es que comencemos a contemplar, pero también a preparar la educación a distancia con todas sus modalidades. Eso debimos haberlo comenzado a hacer hace dos o tres meses atrás. Inmediatamente se tuvo que llamar al confinamiento en marzo. Bueno, y cuando concluyó este año escolar también tuvimos oportunidad. ¿Qué hacer? Hay que hacer toda una preparación porque es obvio que el país no estaba preparado o no está preparado para educación a distancia, pero todo el panorama indica que nos tenemos que preparar para eso. Identificar una plataforma idónea, una plataforma robusta, una plataforma interactiva que permita que se pueda impartir docencia de una manera óptima, que los docentes puedan aprovechar el tiempo, que se pueda comprender, que los estudiantes puedan comprender. Eso primero, se pueden especializar, se pueden identificar varias plataformas, distintas plataformas, esto para que puedan soportar el peso. Y además, esto conlleva una capacitación intensiva. Bueno, porque aun cuando los docentes han demostrado que pueden utilizar sus aparatos electrónicos, lo hicieron en el pasado reciente, cuando fuimos llamados a confinamiento, ellos impartieron docencia vía WhatsApp. Ahora, ¿cómo hacer? Para optimizar ese tiempo y para utilizar de la mejor manera esa herramienta. Para esto hay que dar talleres de capacitación. Inmediatamente concluye el mes de julio, que es el mes de vacaciones de los maestros, se puede iniciar con un proceso de capacitación un poco más adelante, preparar ese proceso, por supuesto, porque tiene que ser de manera virtual también. Y nos parece que a padres, madres, tutores, también hay que incluir en este proceso de capacitación, porque sabemos que tienen que ser soportes, como lo fueron ahora, cuando estábamos en confinamiento, de la capacitación y la formación de sus hijos. Profesor Aguante, me preocupa, ¿está usted queriendo decir que el sector público no aprovechó estos meses de receso para alistar una plataforma virtual que siempre debió verse como una posibilidad? Pero claro, no es que lo quiero decir, la realidad está ahí. Y repito que apenas esto, porque hace dos meses se convocó una comisión, se designó primero desde el Consejo de Educación, se designó una comisión con distintas organizaciones que forman parte del consejo, de la cual la ADP fue parte. Y a esa comisión el Ministerio de Educación le entregó un proyecto de protocolo que había hecho para el inicio de este año escolar. Ese protocolo se lo entregó a las instituciones para que lo vieran, lo ponderaran y a su vez hiciesen observaciones, sugerencias, lo que fuese. Bueno, la ADP hizo sus observaciones, pero luego muchísimas otras organizaciones que hicieron sus observaciones, de hecho las hicieron hasta público, las compartieron muchas también con nosotros y hubo altos niveles de coincidencia en el sentido de que había que comenzar a preparar el proceso de este año escolar de manera virtual y de todas las formas, modalidades a distancia, incluyendo la radio y la televisión. Entonces, ¿por qué esperamos hasta ahora? Debió haberse ido identificando la plataforma, instalando y solo nos quedara pendiente quizás el tema de la formación, de la capacitación. Y hay otro elemento que también es fundamental que hay que pensar en un tiempo para ello. Es que fruto de que el año escolar pasado nosotros concluimos con un 70% y ese 30% que quedó se combinó, se acordó, que iba a ser fruto, que iba a ser visto en una nivelación al inicio de este año, a eso también hay que dedicarle un tiempo. Y contando con que iniciemos dos o tres meses después de la fecha que ahora teníamos pautada, entonces estamos diciendo que tenemos un gran retraso, porque esa nivelación hay que hacerla. Pero también hay que reunirse con los docentes por niveles y por grados para un poco seleccionar cuál es el contenido de la malla curricular que se va a especializar y que se va a impartir este año. Porque con esa nivelación pendiente sabemos, y empezando unos meses tarde, sabemos que no vamos a tener el tiempo para abordar todo el currículum. Entonces, obviamente que hay que identificar cuáles son aquellos contenidos que son imprescindibles en cada grado y en cada nivel que no se pueden quedar sin abordar. Profesora, podríamos entrar en los detalles de esa propuesta de ustedes que tiene que ver con opciones multimedia, el WhatsApp, la radio, la televisión, pero hay algo que a uno le preocupa mucho, y es la realidad de las familias dominicanas para los niños y niñas. Es decir, un niño no puede ir a la escuela. ¿Cuál es su realidad en su casa? ¿Con quién se queda el niño dominicano de muy baja clase media, pobre, casi pobre, pobrísimo? Es ese, qué sé yo, 50% de la población, que cuando el niño se queda en la casa, bueno, él se queda con una vecina que lo cuida, a veces se quedan solos. O sea, es una realidad dramática que no es lo mismo que no es posible. La clase media se lo busca, todo es más fácil, siempre aparece una solidaridad. O sea, ¿cómo paliar ese drama social que supone el uso de esas tecnologías que funcionan muy bien en la clase media? Sí, bueno, justamente, ya nosotros lo vimos, eso que tú planteas, Pablo, nosotros lo vimos en el pasado reciente cuando los docentes impartieron docencia vía WhatsApp, aún siendo vía WhatsApp que en cualquier dispositivo celular se puede tener acceso, aún así hubo un porcentaje importante que se quedó que no pudo recibir esa docencia. Y bueno, por eso inclusive se decidió que no fuera objeto de calificación para los estudiantes, porque entonces se iba a hacer injusto con aquellos que no pudieron recibirlo. Esa es una realidad que tenemos ahí y que hay que abordar. Por eso nosotros no planteamos solo la virtualidad, nosotros planteamos además que haya toda una intervención a través de la radio y a través de la televisión, porque no solamente tenemos aquellas familias que son muy humildes, que no tienen cómo obtener un internet, cómo pagarlo, sino también tenemos aquellas comunidades donde no llega de ninguna manera el internet. Entonces, por eso nosotros hemos planteado esa modalidad, radio y televisión. Pero además nosotros, en esa propuesta integral que hemos presentado, hemos planteado que el Estado, el Ministerio de Educación, debe hacer acuerdos con las telefónicas para que pueda colocar puntos de internet en aquellas comunidades humildes, pobres, donde sabemos que la gente no puede pagar un servicio permanente. Y estos puntos pueden perfectamente funcionar en la mañana temprano, iniciar y concluir a la hora que concluye la docencia, cinco, seis de la tarde, siete de la noche, de manera que podamos ir tocando la mayor cantidad de familias en ese sentido. Ahora bien, con relación a las familias que tienen esas situaciones difíciles, que ciertamente ahora no estamos en cuarentena. Cuando estábamos en cuarentena, es cierto, los padres, madres, tutores acompañaron a sus hijos, pero ahora no estamos en cuarentena. Eso también es un proceso que hay que iniciar, hay que comenzar a ver por qué. Cualquiera diría que es difícil hacerlo, y no es difícil, porque es hacer el levantamiento de ver cuáles son esas familias que necesitan ese apoyo y esa intervención. Y se lo digo, cada centro educativo, lo que pasa es que esas son cosas que aquí no se dicen, cada centro educativo tiene un equipo de gestión, y en el equipo de gestión está quien dirige, está el coordinador o coordinadora, y hay un equipo de psicólogos y orientadores que le dan seguimiento a las familias de los niños y niñas que están en ese centro. Esto, si tú lo ves en el conjunto de todo el país, es difícil identificar, pero en una comunidad cualquiera, en esa escuela, el equipo de gestión y los docentes saben cuáles son esas familias que tienen esa dificultad. Entonces, por eso yo digo que hace tiempo que debió mediar ese gran encuentro con la comunidad educativa para que vayamos identificando por centro esas familias que tienen esas dificultades y ver qué cosas vamos a hacer para poder garantizarle a esos estudiantes la docencia. Y eso se puede hacer. Profesor, ¿y la posibilidad de dejar esto así y que se calme un poco, que venga la meseta y que comience a bajar esto para abrir, por ejemplo, se ha hablado de iniciar en diciembre o en enero, y utilizar estos meses para enseñar valores, qué sé yo, utilizar esto para enseñarles cosas a los muchachos, no tiene que ver con matemática y geografía. Exacto. ¿Se ha pensado eso, por favor? Exactamente. O sea, nosotros inclusive lo planteamos así, tal cual tú lo estás diciendo. El currículo debe ser flexible, debe ser abierto. Y en esas circunstancias, que es una situación país, una situación de una tragedia nacional e internacional, mundial, lo que estamos viviendo. Bueno, hay que ser flexible y ver eso. Ahora, ir preparándonos y en la medida que nos vamos preparando, muy bien, podríamos llegar a noviembre, podríamos llegar a diciembre, podríamos llegar a enero preparándonos y mientras tanto podríamos ir aprovechando. Primero haciendo la preparación del sistema como nosotros lo estamos planteando y ciertamente dentro de la propuesta nuestra, nosotros hemos plasmado esa parte. Tiene que mediar todo un proceso de orientación de los estudiantes para cuando de alguna manera hayamos controlado la pandemia y ellos les toque volver a las aulas de manera presencial o semipresencial, que ellos conozcan cuál es el alcance de la pandemia, que tengan conciencia de cuáles son las medidas que deben tomar. Todo esto se puede ir orientando. Lo único que nos preocupa es que esto se haga en todo este tiempo, mientras esperamos se vaya preparando, porque eso hace que el estudiantado se mantenga cerca de la escuela, tal cual lo hicieron los maestros en el pasado reciente, en mantenerlos apegados a la escuela, porque los docentes hicieron eso, porque saben lo que representa que los estudiantes se vayan meses y meses sin escuchar hablar nunca más de formación, porque entonces eso es lo que hace que genera una gran deserción, una deserción masiva podría ser. Entonces, de alguna manera, de manera flexible, ciertamente, como lo planteas tú, mantenerlos apegados a la escuela mientras hacemos todo esto. Y es probable que cuando toda esta preparación concluya, no sé cuántos meses llevará, por eso no hemos querido poner una fecha, hayamos controlado y ya estemos en la meseta del virus. Eso es así. Profesora, quisiera saber, porque ustedes se han mantenido en conversatorios, para esas familias que ha señalado muy bien, ahora mamá y papá están trabajando y los hijos tendrían que asumir esa escolarización solos en la casa, en esas mesas de debate, ¿qué posibilidades son las que ustedes están considerando? Y también, ¿cuál es la participación con la que ustedes están mirando esos medios de comunicación de radio y televisión, en provincias en donde han visto que la cosa puede ser más crítica? Porque cada grado tiene un contenido distinto, más o menos, ¿cómo ustedes lo imaginan? Bueno, justamente es eso. Nosotros tenemos que ver la particularidad. Pero cuando hemos planteado que se comience de esa manera, lo hemos planteado no cerrado, el currículum no cerrado. Por eso es que hemos dicho que tiene que mediar ese proceso de diálogo, de conversación de las autoridades con el Magisterio, por grado y por nivel, para que vayamos especializando esos contenidos, porque no puede ser de ninguna manera algo muy estricto ni algo muy cerrado por esa misma situación de aquellos estudiantes que, aun cuando hagamos los levantamientos y veamos que están solos, si no hay una forma, si no hay una manera de intervenir en esas familias para darles el acompañamiento que esos estudiantes ameritan, entonces tiene que haber una forma, repito, flexible de que lo que vamos a impartir les pueda llegar. Y obviamente para eso entonces tenemos que plantearnos un método que sea bastante fácil de transmitir, que es lo que nosotros venimos planteando. Y por eso también hemos hablado de especializar contenidos para radio y contenido para televisión. Profesora, me gustaría saber qué opina la ADP de una propuesta de EDUCA. Usted sabe que hay unas provincias donde el asunto ha sido mucho más grave, donde el asunto ha sido mucho más grave que en otros. Por ejemplo, ahora mismo recuerdo a San José de Ocoa, Alias Piña, Pedernales. Entonces proponía EDUCA que se buscara, se seleccionara provincias a partir del número de casos de la gravedad del asunto y que donde se pueda iniciar de manera presencial, se inicie. Y yo pienso, insisto, en la situación de Ocoa, donde no hay tantísimos casos, quizás fuera posible. ¿Qué le parece la propuesta de EDUCA a la ADP? Bueno, nosotros en nuestra propuesta también hemos planteado que las autoridades del Ministerio de Educación tienen que estar muy de la mano y muy de cerca con las autoridades del Ministerio de Salud y las autoridades que han venido dándole seguimiento al tema de la pandemia. Eso es vital. ¿Quiénes van a decir cuáles comunidades están libres de coronavirus? Yo, la verdad, quizás haya una comunidad que esté muy, muy lejana, esas comunidades que están en nuestros campos un poco aisladas, en cualquier rincón de la República Dominicana hay una escuela, hay un centro educativo. Es probable que usted pueda encontrar algunas comunidades así, muy aisladas, donde no haya existencia de la pandemia. Ahora, eso hay que verlo con el Ministerio de Salud y hay que verlo con las autoridades. A mí particularmente no me parece que es prudente, por lo menos en este momento. Esa propuesta podría verse a futuro, en el futuro, a mediano plazo, digamos, con el tiempo que nosotros hemos planteado que puede darse toda esta preparación. Bueno, ¿por qué? Porque podría ser que nosotros estemos, si se convoca a la escuela ahora, en este momento, con esta situación que tenemos de falta de control de la pandemia, estemos llevando de un lugar a otro la situación. Porque a veces a esas comunidades lejanas van niños y niñas de otros lugares, y al tenerlos entonces encerrados, aglutinados en la escuela, a profesores que también viajan a distancia, la mayoría de los profesores viajan a distancia para llegar a esos lugares, a impartir la docencia a largas distancias, y al viajar a esa distancia están expuestos a contraer el virus y a contraer cualquier situación de salud. De manera que a mí no me parece que en este momento, con esa situación incontrolable que tenemos, es pertinente aperturar el año en ninguna demarcación. Nos parece que hay que esperar, y por eso es que planteamos que en ese proceso, en ese tiempo en que se espera, se vayan preparando las condiciones para que podamos ir abordando la educación a distancia. Pero no estamos de acuerdo con que en agosto se convoque a ninguna comunidad, porque la mayoría de los docentes van a tener que trasladarse de un lugar a otro, y ese es un buen espacio para que adquieran el virus. Hablemos, profesora, de los docentes. ¿Cuál es la experiencia pedagógica de ese finalizar del año escolar? ¿Qué aprendimos? ¿Qué trauma han arrastrado los maestros? Yo sé que fue mucho para ellos, significa que tienen que estar en el modo virtual y después entonces quedarse en su casa trabajando, y es como si el trabajo nunca termina. ¿El año escolar necesitaría que se aumente el personal? ¿Está listo el docente para esa carga laboral que representa la virtualidad, herramientas humanas y profesionales para que no colapse el maestro como persona? Sí, mira, que están listos lo demostraron con mucha gallardía, con mucha entrega, con mucha vocación de servicio. En este recién finalizado año escolar, cuando impartieron docencia vía WhatsApp, que inclusive no es una plataforma que está preparada para esto, y demostraron estar listos y primero tener toda la voluntad, porque yo les quiero decir que no hubo ninguna directriz del Ministerio de Educación, nadie les obligó, nadie se lo pidió, sino que hubo una decisión que se horizontalizó, se generalizó, una preocupación en el magisterio que debe ser aplaudida y reconocida, pero además demostraron capacidad para impartir esta docencia. Ahora, en lo que sí estamos de acuerdo es en que hubo mucho estrés que generó quizás, primero la situación que estábamos viviendo en ese momento de incertidumbre, que nadie conocía de esa pandemia, de qué es lo que estaba pasando, muriendo gente, contagiándose gente, eso, bueno, genera de por sí mucha angustia y porque es como tú enfrentarte a lo desconocido. Pero además el hecho de impartir docencia por una plataforma, como WhatsApp, hacía que por la mañana, por ejemplo, están suministrando los contenidos y las tareas y en la tarde recibiéndola, pero producto de la misma situación de que no todos los estudiantes tienen la misma capacidad para poder estar, acceder al internet, entonces ellos tenían que estar recibiendo hasta altas horas de la noche las tareas de sus estudiantes. Esto era algo que se convertía en una cosa muy difícil de manejar, inclusive fruto de todo este estrés que generó esa situación, hubo un grupo importante de psicólogos y psicólogas que comenzó en la provincia de Duarte, específicamente en San Francisco de Macorís, y se convirtieron entonces en toda esa región del nordeste en un grupo de apoyo, tanto a docentes, a sus colegas docentes, como a las familias, como a los estudiantes. Y sacamos de todo esto, primero que con voluntad se puede, los maestros lo demostraron, que todo se puede con voluntad, eso es lo primero. Otra cosa que se pudo sacar es que la comunidad educativa, siempre en los últimos años, los últimos 20 años, podemos decir que hubo como un divorcio, en algunos casos, de padres y tutores alejados de la escuela. Todo este proceso ha traído una gran alianza, sin decirse, sin proponérselo, una gran alianza en la comunidad educativa, y hemos notado una unidad tremenda entre padres, padres estudiantes y profesores, y eso fue creado a raíz de esta situación que nos arropó y que propició esa gran unidad de la comunidad educativa. De manera que son muchas las enseñanzas que podemos sacar, a todas estas cosas negativas tenemos que sacarle lo positivo, y lo positivo ha sido esa gran unidad que ha vuelto a la comunidad educativa, y que los padres y los profesores asumieron la formación de los estudiantes de una manera integral e integrados todos. Precisamente en esta época de oportunidades en medio de este desastre, quizás ha habido tiempo o es buen tiempo para hablar de los contenidos de la jornada escolar de Tanda Extendida. Se tiene como un grandísimo avance en la educación dominicana en toda la jornada escolar de Tanda Extendida. Primero, en las condiciones materiales, son más de 70 mil pesos al año por cada niño que se ahorra una familia, pero también está lo otro que es muy importante, que es la calidad de la educación. Entonces ha habido un problema con, bueno, ahora es de 8 a 4, ¿cómo llenamos eso? Ese proceso, ¿se puede agilizar ahora? ¿Cuál la información maneja la ADP? ¿Qué se está haciendo si se está haciendo para adelantar los contenidos que la creación de la jornada escolar de Tanda Extendida ha creado? Bueno, bueno, hemos dicho que ahora no se está haciendo nada. Hace dos o tres meses que estamos prácticamente en un limbo. Antes de que llegara la pandemia, nosotros, ustedes saben, que habíamos firmado un acuerdo con el Ministerio de Educación el pasado 30 de enero, y en ese acuerdo nosotros, bueno, se firmó una ordenanza, una nueva ordenanza que modifica la ordenanza 01-2014 que crea la jornada escolar extendida como política de Estado, y ahora se firmó en ese mismo acto que se firmó el acuerdo, el ministro Peña Mirabal firmó la 02-2019 que fue modificada, que fue reestructurada, digamos, tanto por la ADP como por los técnicos del Ministerio de Educación, planteando aquellos contenidos que no se estaban abordando en la jornada escolar extendida que se había estado implementando desde el año 2014, y nosotros ahí planteábamos cosas que debían abordarse, asignaturas que debían verse para finalmente darle la integralidad a la educación pública, porque para eso, uno de los motivos que fundamentan la jornada escolar extendida tiene que ver con la integralidad y distintas asignaturas que vienen a preparar una educación completa, como son las artes, como son la música, el deporte, en todas sus expresiones, todo eso. Entonces, está esa ordenanza que justamente, bueno, a marzo cuando vino la cuarentena no se había comenzado a trabajar, a implementar, no se habían designado los talleristas de ninguna manera, sin embargo, ahora hay formas también de la manera como nosotros estamos planteando, que debe contemplarse de aquí a unos meses, el inicio del próximo año escolar, hay formas de ir viendo, inclusive la pandemia permite que se puedan incorporar otras áreas que quizás en aquel momento no la veíamos tan necesarias, ahora son necesarias incorporar en esos contenidos de jornada escolar extendida y que perfectamente se pueden abordar vía radio, vía televisión, utilizando la televisión local, utilizando la televisión nacional, se pueden ir abordando, inclusive desde ahora, elementos fundamentales que podrían ser contenidos muy específicos de la jornada escolar extendida. Gracias, gracias a la presidenta de la ADP, la profesora Xiomara Aguante, muy agradecido por su comparecencia, útiles informaciones para nosotros y para el país. Un feliz resto del día, profesora. Gracias a ustedes y feliz resto del día también para ustedes. Gracias. Gracias.